Gracias por ver el video Cuando nosotros nos dirigimos a ustedes por estos medios televisivos, radiales, escritos por periódicos Lo hacemos con el único objetivo Guiar, orientar y ayudar a todos nuestros hermanos que estén pasando situaciones difíciles, catastróficas, angustiosas o malas Ustedes queridos hermanos que están pasando por esas situaciones graves Que ya no quieren saber nada de la vida Porque sienten que su pareja se fue, los traiciona, los engaña Porque son víctimas de males postizos, de daños, de salamientos No sufra más en silencio y busque la solución de una mano amiga La comunidad secreto de amor Somos guías espirituales en la dificultad brujería Que invirtió en un negocio y perdió el dinero, que no sabe qué hacer o no sabe en qué invertir Sus animales se mueren, sus cultivos se dañan El banco lo acosa con deudas fuertes Se encuentra pasando por el peor momento de su vida Quiero decirle que hoy le puede poner un alto a ese problema Y lograr el objetivo, el triunfo en lo que usted desea No hay trabajos imposibles, sino personas incapaces ¿Está asistiendo usted a otro sitio donde no le dan resultados? No sabe por qué se encuentra así Yo le doy la solución Y le digo qué es lo que está pasando